RULAC RULAC nació en 2009, pero tuvo sus antecedentes en una primera reunión propia de la red mexicana, en donde el Monterrey invitaron a representantes de redes de Argentina, Colombia y México. Entonces, en esta primera reunión tomamos el propósito de juntarnos las redes para ver de qué manera podíamos cooperar entre latinoamericanos haciendo la radio universitaria que estábamos haciendo en ese momento. Así que en el 2009 en Costa Rica se fundó la red y los propósitos generales incluyen, por supuesto, el primero, reforzar la función social de la radio universitaria, el segundo, estimular la cooperación y la interacción entre las radios universitarias de América Latina y una serie de propósitos que están todos, digamos, contenidos en la naturaleza de lo que es la radio universitaria. ¿Cómo trabajan o cómo es el funcionamiento de la RULAC? Todo este trabajo que hemos venido haciendo se concentra, digamos, en encuentros de radios internacionales que tenemos cada dos años y con la participación de 20 países. Ahí nos encontramos, ahí hacemos capacitación, ahí hacemos intercambio de programación, etc. Realizamos proyectos conjuntos y hacemos intercambio de producciones. Ahí es como la manera de operar la radio, la red de radio universitaria. ¿Cuáles son los temas prioritarios que tratan? ¿Cuáles son sus principales desafíos? ¿Y cómo es esto de funcionar tantas radios al mismo tiempo y tratando de coordinar las acciones? En la red latinoamericana hay más de 200 radios, lo cual implica un número grande como 150 universidades. Es muy complicado estar constantemente, pero hay cruces de todo tipo en la red. No todo pasa por un solo nodo, sino se forman redes pequeñas, se forman intercambios pequeños también, que le dan vida a lo que estamos haciendo. La base del asunto está en entender que la radio universitaria hace parte de lo que llamamos en las universidades latinoamericanas la extensión, que es entrar en contacto la universidad con el entorno, con las comunidades y la radio básicamente lo que sirve es como punto de encuentro. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, promoviendo esto por toda la América Latina. También hacemos trabajo que tiene que ver con investigación, con ponencias sobre radio universitaria que se presentan en estos encuentros y hacemos publicaciones sobre eso. En una época tan terriblemente mediática, tan aplastante en el ruido, creo que poder plantear una red de radios universitarias de Latinoamérica como la deseamos todos es una gran alternativa. La radio universitaria tiene que tener ante todo un compromiso con el conocimiento, desde donde esté el conocimiento. Tiene que ser una radio de interés público, es una radio que no va dirigida al poder, sino a una construcción colectiva de crear mejores condiciones de vida, básicamente. Tiene que ser una radio de interés público, es una radio de interés público,